Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a terminar revisar la fecha de los peruanos en España. Por la jornada 34 de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, el Intercity Alessandro Burlamaki le ganó por la mínima diferencia en su visita al Real Murcia. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 60 minutos cumpliendo una decente actuación. Estando en la primera línea de volantes donde apoyó en las recuperaciones e intercepciones de pelota, ganando en la mitad de los individuales, encima de todo cortó una pelota en el medio campo para iniciar el ataque de su equipo de donde se propició el gol de la victoria en pies de Paul Royce a los 41 minutos de juego. Luego de esto, el técnico de su equipo decidió sacar al peruano para asegurar fuerza y marca en su equipo y asegurar los 3 puntos. Con este resultado, el equipo alicantino es 14º con 42 unidades y la próxima fecha recibirán al Sabadell el 7 de mayo. Y para acabar, pasamos ahora a la jornada 32 de la Liga Santander de España, donde el Girona de Alexander Callens ganó por 2 a 0 en su visita al Sevilla. El defensa nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 63 minutos, por lo que volvió a ver acción luego de dos meses y medio, donde en este partido cumplió una decente actuación, ya que espejó el peligro de su área, cortó los ataques contrarios, ganando en el 66% de duelos individuales. Lo importante es que cumplió con el objetivo de su equipo, que era cerrar la victoria que la venían consiguiendo con los tantos de Juanpe y Valentín Castellanos, esperando que el peruano siga teniendo más minutos con los catalanes, ya que hasta ahora solo acumula 78 en 3 partidos jugados. Ojalá las lesiones no lo aquejen más. Con este resultado, el equipo rojiblanco es octavo con 44 unidades a 5 de los torneos europeos. La próxima fecha recibirán al Mallorca el 4 de mayo. Por la jornada 27 del grupo de relegación de la Superliga Dinamarca, el Silkeborg del danés con la ceniza peruana, Oliver Zon, perdió por 3 a 0 en su visita al Midgillan. El lateral de 22 años fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una decente actuación, siendo el menos malo de su defensa, donde apoyó con despejes, intercepciones y cortes a los atacantes contrarios, mientras que en el ataque se asoció con su compañero de zona ofensiva, habilitándolos en el área contraria, lastimosamente retrocediendo a defender, le costó como casi siempre lo hace, lo que se notó en el primer gol, ya que marcó con la mirada, mientras entraban por su banda, para que anote Gustav Isaacsen. Aunque todo el bloque defensivo de su equipo, fue un desastre, y lo golearon en los primeros 20 minutos de juego, con los tantos del mismo Isaacsen y de Henrik Dalser. Con este resultado, el equipo rojiblanco es tercero, con 31 unidades, y en su próximo partido, visitarán al Alborg, por la vuelta de la Copa Dinamarca, el 4 de mayo. Y las novedades en Alianza Lima, siguen a la orden del día. El peantel íntimo viajó a Brasil esta tarde, llegó en horas de la noche, con toda la confianza que tuvieron sus protagonistas, antes de partir al aeropuerto. Mantener los pies sobre la tierra, poder ir a Brasil a jugar, como Alianza lo viene haciendo, igual a igual, como equipo grande, como lo que es, y tratar de buscar una victoria. Jugar al fútbol, estar en Alianza, ya es una presión grande, así que, por ese lado, tranquilo, sé que los compañeros, bueno, están preparados y motivados, todos juntos, creo que vamos a sacar esto adelante. Nos sacamos la mochila, de los partidos negativos, que no se ganaban en el club, pero ahora simplemente, es un partido nuevamente más duro, del cual tenemos que tratar de sacar puntos. Tenemos jugadores de experiencia, con mucha jerarquía, que ya tienen un recorrido en el fútbol, simplemente tenemos que estar tranquilos, sabiendo que podemos hacer las cosas bien, y pensar en lo que nosotros podemos hacer. Teníamos esa carga, ya estamos un poquito más tranquilos con ese tema, solamente nos enfocamos en el partido con Vinírez, sabemos que va a ser un partido muy complicado, lo vamos a jugar con todo, como el último partido de Copa, así que es una final. Como se recuerda, el equipo íntimo, viene con casi todo su plantel completo, por lo que el Chicho Salas, ya tendría un once definido. La información la trae, el periodista deportivo, Keane Pacheco. Y el equipo que alineó en la práctica, fue el siguiente. Campos en el arco, Peruzzi, Zambrano, Míguez, Lagos, Bayón Castillo, Aldair Rodríguez, Brian Reina, Andrade, y Zabat. Pero como indicaba al inicio, la intención con García, más allá de todo lo que se habló, es que García pueda jugar. Básicamente, se intentó con García, que no tiene exigencia, en los partidos de práctica, en las previas, pero la intención es que García, pueda arrancar este partido. Pero por el lado derecho, sí hay una confianza, para Alair Rodríguez, que en este caso, le está ganando el puesto, en óptimas condiciones, a Costa, y también a Sanelat, de lo que se tiene planificado. De esta manera, veremos en la cancha del estadio, Raimundo Sampaio, del América Mineiro, que se le usaba en este duelo, tras las reparaciones que están haciendo, en la arena MRV, del equipo Gal. De todas maneras, los brasileños, están obligados a sacar los tres puntos, porque si no, estarían prácticamente eliminados, mientras que los blanqueazules, hasta con el pate, se van satisfechos. Veremos entonces, cómo les va, en tierras amazónicas. Y las aguas, siguen movidas, en el Sporting Stal, pese a que el técnico brasileño, Thiago Nunes, confirmó su permanencia, en el equipo celeste, aún hay muchas dudas, con respecto al actual plantel, donde si bien, habrían limado, algunas esperezas, con el entrenador brasileño, aún está el tema, del rendimiento de algunos futbolistas, en la cancha, y hasta el tema disciplinario, ya que como se los informamos, en su momento, salió en el aire, una serie de videos, donde se ve a jugadores, como Jesús Castillo, Gilmar Lora, Adrián Ascues, o Nilsson Loyola, en fiestas, hasta las primeras horas, de la mañana, esto, tendrá un motivo, según, el peruista deportivo, Diego Rebagliati, y confirmado, por su colega, Jean Martín Dueñez. jugadores que ya no tienen remedio, que ya, se les ha perdonado, una, dos, tres, cuatro, y uno de los problemas, es que el jugador, lo representa, la misma empresa, que es la dueña del club, entonces, ahí, el conflicto de interés, es, es demasiado evidente, en una situación, que ya no está beneficiando a Cristal, y que ni siquiera, está beneficiando al jugador, porque el jugador, en Cristal, ya dio todo lo que tenía que dar, y es un jugador muy joven, que es una pena, que es Távara, que todos lo sabemos, que es una pena, que no haya podido entender, que tiene que ser un profesional, 24-7, pero, la, la, la permisividad con Távara, hace que algunos otros futbolistas, digan, bueno, si a Távara le perdonan esto, yo también puedo hacer lo que me da la gana. Tan cierto, es que muchos futbolistas, ven todo lo que ha pasado con Távara, a quien quizás le han perdonado, innumerables situaciones de indisciplina, con una, luz verde, para ellos, también hacer un poco, lo que les da la gana, o sea, Távara, al ser un jugador de agref, y ser un jugador representado, por los mismos dueños del club, es un jugador con el que no se han tomado, las medidas disimilares, que se hubieran tomado, probablemente con otros jugadores, ¿es esto un problema latente en Cristal? Más que problema, es una condición que los jugadores, si la tienen muy presente, yo te puedo contar eso, que si la tienen muy presente, que si la tienen muy marcada, un repaso rápido, uno recuerda lo que pasaba en pandemia, con Patricio Álvarez, el arquero de Sporting Cristal, el mismo Gilmar, lo va todo en el hermano de Carlos, y fueron separados, el mismo Ray Sandoval, y son jugadores, que uno repasa, y fueron separados de inmediato, y eso, no ha sido el mismo escenario, que se ha tomado con Martín Távara. Esto, no sería pasado por agua tibia, y la directiva Bajo Pontina, estaría reestructurando, el plantel rimense, de cara, al torneo clausura, así lo mencionó, el mismo, Diego Rebagliati. Un poco de información, de Cristal, de cara al mediano plazo, porque no están a futuro, porque el 30 de mayo, abre el libro de pases, van a liberar el cupo, el ecuatoriano, Juan y Sánchez, Juan y Sánchez, están buscando como prioridad, un lateral izquierdo, en el mercado internacional, y un delantero, Alan mediría un 9, bueno, no están seguros un 9, porque tienen fe, que Lisa, a lo mejor, lo puedan convencer, de querer jugar en Perú, Lisa no quiere volver a jugar en Perú, quiere jugar afuera, pero Lisa es jugador del club, y una opción es que vuelva, si Lisa se queda, buscarían probablemente, un delantero, que pueda jugar por banda, y también de 9, pero van a buscar, un delantero extranjero más, y esté en evaluación, Brenner Marlos, a ver si va a continuar. Escuchado esto, veremos si Brenner Marlos, que hasta ahora, solo aportó con 3 goles, en la poderosísima, Liga 1 peruana, en 15 partidos disputados, se queda en el RIMAC, ya que para sus hinchas, sabe a poco, teniendo en cuenta, que al delantero brasileño, lo trajeron, para que marque la diferencia, con respecto a los demás, delanteros nacionales, en la Copa Libertadores, pero, ¿tú qué crees? ¿le harías, una oportunidad, a Brenner Marlos, hasta fin de año? ¿o cortarías por lo sano, y rescindir su contrato, para traer, a otro atacante, de mayor eficacia? ya sabes que los comentarios, son todos tuyos, no te olvides, que si quieres estar enterado, de las últimas novedades, de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal, del fútbol peruano, si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos, en el siguiente video, chau, chau,